¡Suscríbete! ¿Qué os parece que traigan este tipo de talleres a Lucy? Pues muy bien porque cambiamos de rutina y nos enseñan la conciencia sobre... Yo también creo que muy bien porque ya que nos podemos divertir y así también nos enseñan a nosotros y a las personas que hay personas que no pueden comer ya sea por las guerras, por las sequías... Pues a mí me parece bastante bien porque los niños se conciencian de lo que está pasando en el mundo. Y además aprendemos distintos estilos que nos pueden servir para el futuro también. ¿Qué es que por medio del arte podría concienciar a las personas? Sí, porque si con los dibujos o con las ilustraciones así nos pueden enseñar que hay personas que quieren y necesitan de alimento. ¿Tú y Zarbe? Sí, yo pienso lo mismo que Georgiana porque por las ilustraciones se representan las emociones y lo que necesitan las personas. Yo creo que se puede luchar contra el hambre por medio del arte porque a la gente le gusta el arte y al contarles esto pues la gente se conciencia más. Si además de conciencia con el arte la gente se informa más y a un famoso se le va a escuchar más que a una persona que no se conoce en ningún lado. Algunos llegan a la orilla casi sin fuerzas sabiendo que su vida no volverá a ser lo que era. Para salvarse mira necesitan comida esto no es fútbol no hay vuelta solo un partido de ida. En este mundo injusto yo puedo sentir la ira porque muchos son abajo. Generación No Hunger. Somos la primera generación capaces de terminar con el hambre. Y yo te traigo la verdad, Generación No Hunger.